Que se sigan cayendo Las rabias y los muros Que se caigan también esos muros También, que ahí estaremos Todos para verlos caer Esta es la letra de una canción De Taller Canario Que además compuso el cantautor Pedro Guerra Berlín 90 Podría ser perfectamente La banda sonora de este libro Del Lado Bueno Un álbum publicado por Coquino De los autores Marido Viale Y de la ilustradora Stephanie Marshall El 9 de noviembre de 1989 Se tiró el muro de Berlín Pero no ha sido suficiente Queda el de Tijuana En la frontera entre México y Estados Unidos Queda en las vallas Entre la Corea del Norte Y Corea del Sur Entre Macedonia y Grecia Entre la India y Pakistán Entre España y Marruecos Quedan muchos muros Como el de Palestina o el de Belfa También hay miles de muros Que no se ven Pero que pesan Muros que se construyen con el odio En unas ocasiones Y con la indiferencia en otras Muros que nos distancian De los que nos rodean De los vecinos De los compañeros De las compañeras de trabajo De las familias De los amigos ¿Qué sucede cuando creces entre muros? ¿Cuando consideras que el mundo es así? ¿Y que no puede ser de otra manera? Viale se hace esa pregunta Y otras muchas Y este relato Del lado bueno Intenta responderlo Unos piensan que los que viven En el lado de allá Son buenos Y los que viven En el lado de allá Piensan que los que viven En el lado de acá Son malos Hasta que un niño Se pregunta Que qué es lo que hay Al otro lado del mundo Ese sentimiento de superioridad De creer que la diferencia Nos hace mejores Unos a otros Nos ha llevado a guerra A rupturas Y a enemistades Del lado bueno Es un relato social Que nos hace reflexionar Sobre el mundo En el que vivimos Y en el que queremos Que habiten nuestros hijos Y nuestras hijas Pero también es un relato Íntimo Que nos hace reflexionar Sobre los mensajes Que emitimos Los gestos que hacemos Y los pequeños muros Que levantamos Con nuestras actitudes Y con nuestra manera De relacionarnos Stephen Marshall Realiza un magnífico trabajo Los fondos De estas ilustraciones Son blancos Y la paleta de colores No es demasiado extensa Eso ayuda al lector A identificarse rápidamente Con los personajes Con todos Con los que viven En un lado del muro Y con los que viven En otro Porque nosotros También podemos estar En cualquiera De los dos lados En este libro No existen Ni bueno Ni malo No hay colores Ni para uno Ni para otro ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Cuando todos los niños Se hubieran mezclado Ya ninguno sabía De qué lado estaba Se miraban unos a otros Y no veían Más que niños Ninguno les parecía Ni bueno Ni malo Tan solo Parecían Niños Ni noches Ni克ist Ni de loro Nikem Ni así Ni Ni Gracias por ver el video